Reciban un cordial salud. Les doy la bienvenida a la unidad 3. De la materia, procesos de capital intelectual. Bien, ¿qué veremos ahora? Hablaremos de lo que son las entrevistas por competencias. ¿Han escuchado eso? Entrevistas por competencias. A mí hace mucho tiempo me sonaba raro. Entrevistas sí que nos vemos y que hablamos y usted quiere decir, bueno, cuéntame todo. Pero ¿por competencias? No me queda claro. A ustedes les va a quedar muy claro en la unidad. Bien, es muy sencillo. En ese tema de la entrevista por competencias, veremos por supuesto la diferencia entre una entrevista tradicional y una entrevista por competencias. En la entrevista tradicional ya sabemos que nos saludan, nos miran la pinta, dicen que el cargo va a ser este, y nos preguntan, ¿y cómo le ha ido? ¿Y en qué ha trabajado? Así que bueno, ¿y qué estudió? ¿Y cómo es su familia? ¿Y cómo se ve en 5 años? Probablemente. Bueno, hay una cantidad de posibilidades. Pero ¿cómo son las entrevistas por competencias? Quizá alguno de ustedes haya participado sin darse cuenta. Veremos exactamente de qué se trata y podemos aprender para que ustedes, cuando tengan que hacer ese proceso de supervisión como gerentes de la compañía, o con gerentes del departamento de talento humano, sepan exactamente de qué se trata. Bien, hablaremos de algo muy importante, la comunicación no verbal. ¿Cómo la comunicación no verbal dice más de lo que nosotros respondemos en la entrevista? ¿Cómo nos sentamos? Señor, ¿cómo le va? Mi nombre es Mel, Mel Edwin. ¿Sí? Esa clase de cosas. ¿Qué dice nuestro cuerpo en la entrevista? La pinta que llevamos, la manera de llevar el reloj, de utilizar las manos, nos sobran las manos, las escondemos, nos quedamos de frente, nos hacemos muy atrás. Esa clase de comunicación es muy importante en las entrevistas, no solamente para la persona que están entrevistando, sino para el entrevistador. Cada uno de ellos tiene unas reacciones, ¿bien? Y eso permite que nos contraten o que no nos contraten. O eso también permite que contratemos a la persona A, B o C. Bueno, hablaremos de la aplicación de las pruebas psicológicas y de conocimiento. Las pruebas de conocimiento dependerán del cargo. Nos preguntan algo de matemáticas, algo de comprensión lectora, si es una actividad de carpintería, por ejemplo. Nos preguntan si hemos hecho muebles, si hemos hecho, no sé, cuadros, marcos, etc. Si es una actividad de medicina, nos preguntarán qué especialidad tenemos. Si somos médicos generales, o somos odontólogos, o somos especialistas en qué, neurocirugía, somos cirujanos, o bueno, una cantidad de cosas que ustedes se pueden imaginar. Pero las pruebas psicológicas han evolucionado muchísimo. Nos van a hacer un test. Sí, está 16PF, está el Sigma, está el test de Huartec, la ventana de Yohari. Bueno, hay una cantidad de cosas. Nos proban a dibujar una persona bajo la lluvia. La prueba, el test de la casa, el árbol y la persona. Hay una cantidad de posibilidades que nos permiten denotar o evidenciar nuestro perfil psicológico. Las respuestas no son buenas ni malas. Lo que sucede es que ellos ya tienen, o nosotros ahora como directivos, vamos a tener un perfil definido. Y el que se ajuste, se tabulan y nos dio a esta persona. No es porque sea más bonito o sea más feo, sino porque es el perfil que necesitamos. Bueno, también hablaremos de algo que se llama el Assessment Center. ¿Lo han escuchado? En el área comercial se ve muchísimo. ¿Qué es el Assessment Center? ¿Cuáles son las pruebas del Assessment Center? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo está bien contestar o no contestar? Una pista. Son actividades que se hacen en grupo y que revisan nuestro comportamiento frente a ciertas motivaciones o a ciertos incentivos. Solo les digo eso. Les va a encantar esta materia, esta unidad. Es muy importante. Van a aprender muchísimo para que enfrenten una entrevista antes de que sean presidentes de su propia compañía. O también para cuando ya sean directivos de su propia compañía puedan saber cómo se comportan las personas, cuál es el comportamiento esperado y cómo les sirve a nosotros como compañía para crecer o a nosotros como candidato para que seamos contratados. Espero se diviertan muchísimo. Estoy seguro que lo van a hacer. Y aprendan muchísimo. Investigue, profundice y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.